¿Qué es la soja resistente a 2,4-D y glufosinato de amonio? Bueno, acá estamos en una parcela en donde se aplicó para controlar soja huacha, es decir, soja resistente a 2,4-D y glufosinato de amonio, una mezcla de dos hormonales, que es Pixaro, la mezcla de Arilex con Fluoroxipir, y podemos ver que el control fue total, pese a que la soja ya estaba en estado avanzado de desarrollo. Esto es solamente para mostrar el contraste entre el testigo, la soja en lis que no se aplicó, y donde se aplicó este tratamiento, que habría alternativas como para controlar el huacho bien, este es un producto que se puede aplicar previo a la siembra de soja o previo a la siembra de maíz. Es decir, que sería una excelente tecnología para controlar aquellas plantas, semillas que quedan en el campo y que vayan germinando en un momento previo a la siembra del cultivo. Gracias. 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 Gracias.